Una de las cantantes más representativas de la música mexicana, Eugenia León, está a punto de culminar su más reciente proyecto inspirado en la ciudad de Oaxaca. Mediante un paisaje sonoro descriptivo, busca cautivar al público a través de narraciones auditivas de uno de los estados más representativos y multiculturales. Hemos decidido ponerle Mi Oaxaca. Es un proyecto muy sencillo, muy simple y es un proyecto que se entregará a las autoridades correspondientes y tendrá un uso cultural y turístico. Además de estar acompañada de canciones tradicionales de la región, este material combina sonidos de la ciudad, así como la utilización de diferentes instrumentos. Y hay momentos en que se escucha el mercado, el sonido de los mercados, de la calle, cómo son las distintas lenguas en que se está hablando. Mardonio Carballo, que es este poeta y traductor, ha hecho un hermoso guión en donde estamos hablando qué sucede en las calles. Aparte hay nueve canciones, siete, ocho de las cuales las canto yo y hay dos temas instrumentales. También invita a la reflexión para no perder las tradiciones culturales de nuestro país. Siempre encuentras lo que no queremos que se pierda de México. Esta esencia profunda, este sentir de la vida sencilla, de esta tradición que continúa. Nos honra profundamente entregar al Estado de Oaxaca, a la ciudad de Oaxaca, a sus habitantes, este humilde homenaje que es este paisaje sonoro que se llama Mi Oaxaca. Con información de Luis Galindo e imágenes de Erick Gómez, Notimex.